Un modelo que hemos sacado nuevo al mercado este año es el modelo que veis aquí, que es el modelo Akita. Como podéis ver, el modelo Akita es un modelo de gran formato, tiene un vidrio circular de 180 grados, lo cual le da una panorámica de fuego realmente atractiva, muy interesante. Por supuesto, todos nuestros modelos tienen un revestimiento de lo que es la cámara de combustión en vermiculita, tienen los mayores rendimientos, por supuesto, y emisión de gases mínimas, eso lo cuidamos mucho. Y por encima de todo, también está todo el tema del diseño, como podéis ver. Es un modelo circular, muy atractivo, que cumple también perfectamente con el papel de elemento decorativo, ya no solo elemento funcional de Carlos, sino elemento decorativo en cualquier hogar. ¡Gracias!